Gracias, muy buenas tardes nuevamente a todos. Las preguntas que voy a hacer van dirigidas al fiscal carnal, digo, perdón, disculpen, me malacostumbré, a la Fiscalía General, al señor Carlos Samarripa. La pregunta es, dígame, señor Samarripa, qué acciones se han implementado por la Fiscalía General del Estado para combatir los índices de impunidad en el...